y una vez más señores aquí más nieve aquí otro ratito trabajando que vamos vamos a hacer ya ya es como que ya nos cansamos de tanta nieve de tanto frío pero no hay otra hay que echarle ganas aquí entonces aquí les mostramos un poquito de cómo está apenas la semana pasada teníamos tiempo primaveral pero ahora ya ya se vino el invierno otra vez y estamos en la primavera miren aquí les vamos a mostrar miren qué bonito luce pero así mismo también para andar afuera está un poquito frío un poco peligroso miren aquí los muchachos preparándose para entrarle ahorita después de echarnos un cafecito y algo para desayunar pues hay que echarle ganas entonces aquí miren nomás aquí cómo andamos aquí lo mostramos aquí aquí la mamalona miren aquí está lista también para entrarle ya la tenemos llena de diésel y todo aquí entonces hay que alzar las plantitas aquí todo esto para cargarlas a tenerlas listas para los camiones del de la semana que viene y pues ni modo haya nieve o no haya pues tenemos que echarle ganas allí nomás para que vean miren cómo es este estado un poquito loco pero cuando no es lluvia es la nieve cuando es la nieve frío aire y bueno pero sí también de que se viene el verano también se viene el verano también muy bonito exactamente esas meras a ver a ver cuáles vas a sacar ahorita a ver qué vas a sacar ahorita cuántas 566 ok 6 entonces lo que ya sabes entonces tú le pones ahí la que usted del tamaño más o menos que la iguales y para acabar la 6 pues Simón nomás le quita la etiqueta le quita la etiqueta y le ponemos otra a ver deja deja tu pongo cerquita pues para que te veas no te ves no te vas a entumir está chulado mira cómo se ve no neta no te vas a entumir este acabo yo creo que si te vas para la casa no hay loca pues hay tantale hay tantale porque era como está la chingo nada pero también así mismo está frío si no hace unos movimientos ah y sigue amigos la nieve miren aquí vamos nosotros en la maquinita aquí a cargar estas plantas porque pues de todo tenemos que sacar esto adelante sacar el trabajo y pues qué hacemos esta nievecita es así que hay todo como pueden ver pero pues esto se quita se quita ahorita no no se pega porque al rato sube la temperatura y ya derrite pero pues ahorita ahorita se vino como que una rachita de nieve así un poco pues hay 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 que hay que hay que aguantarle un ratito así y pues a ver que solamente que que se quiera empezar a pegar pues tendremos que tendremos que entonces sí pero a ver qué dice el patrón si vamos para la casa pero ahorita por pronto tenemos que seguir aquí porque hay que hay que completar la carga de los camiones y todo lo que se necesita es de donde vivimos vivimos en aquí de nuestro trabajo y pues sin modo vamos a seguirle ahí ojalá y en los lugares donde ustedes ustedes vivan pues usted un clima muy bonito y pues disfrútenlo así como también nosotros pues tenemos que andar aquí y pues qué hacemos ya 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 aunque estamos un poco cansados de todo esto pues porque apenas pasa una o dos semanas y ya se viene otra tormenta de nieve y pasa otra vez y otro clima frío y bueno pero pues para mí yo creo que es la última tormenta de nieve porque ya pues ya estamos en la primavera y pues no no creo que vaya a seguir en el verano pues ya ya se vienen los tiempos más bien pero bueno pues aquí los dejo con esto y vamos nosotros a seguirle vamos a seguir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.